Inicialmente conocida como la calavera garbancera, una figura salida de la mente creativa de José Guadalupe Posada, representaba a aquellos que renegaban sus raíces, pretendiendo ser europeos en lugar de abrazar su herencia indígena. Más adelante fue Diego Rivera quien inmortalizó a esta figura en su mural, Sueño de una tarde otomical en la Alameda Central, otorgándole elegancia y sofisticación bautizándola como la Catrina. No se sabe exactamente cuándo, pero actualmente la Catrina ha cautivado y evolucionado adaptándose a la modernidad con maquillajes que combinan la esencia tradicional con toques contemporáneos, como los neones y detalles exuberantes. La representación visual de este personaje en diferentes medios la ha convertido en un símbolo que representa la cultura mexicana en todo su esplendor. Es conocida a nivel mundial y es uno de los maquillajes más reconocidos en todo el mundo. Hola que tal, soy el profesor Dean y te quiero invitar a que te inscribas a los talleres del horror que se estarán impartiendo en el mes de octubre aquí en Seychento Makeup School.